Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de SquareBlock, en esta ocasión tenemos una noticia rapidísima, pues el día de ayer se filtró un nuevo set de Halo Megaconstrux, así es, se filtró uno más que se suma a todos esos conjuntos de la oleada de Halo Infinite, pero vamos a ver las imágenes de este nuevo set, este set es muy pequeño y nos encontraremos con dos minifiguras, también tenemos algunas pequeñas construcciones y accesorios, el set lleva por nombre Torret Takedown, o bien el nombre que se le ha dado en español es Destrucción de la Torreta, en el tenemos un Spartan de la UNSC, siendo este la variante Hasop, y por el lado de las fuerzas enemigas tenemos un Grund menor, también nos encontraremos con una barricada y accesorios, la construcción más grande que tenemos es una pequeña Torreta, parece ser que las vamos a ver con un nuevo diseño, esta Torreta cuenta con doble mecanismo de disparo, que les parece este set, lo van a agregar a su colección, por favor déjenlo dicho en la caja de comentarios, amigos muchísimas gracias a todos los que se han unido al equipo de Squareblock, y desde aquí mando un gran saludo a Osvaldo Martínez, David C.B., The Infamous Garbats Disposal y a Matías Rivera, muchísimas gracias por todo su apoyo. Amigos, es así como hemos llegado al final de este video, si te gustó y no te has suscrito te invito a hacerlo, no cuesta nada y pronto tendrás más contenido relacionado con Mega Construx, activa la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver todo nuestro contenido, recuerda que Youtube ya nos activó las membresías del canal, otra manera de apoyar todo el contenido de Squareblock, y tenemos 4 rangos para elegir, Marines, Spartans, Elites y Hunters, únete a la que más te guste, recuerda también que nos puedes seguir en Instagram donde estaremos subiendo contenido que no vas a ver en ninguna otra red social de Squareblock, también puedes regalarnos tu like en Facebook, gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!